Yo creo que ahí se partió en dos la historia de Ketame. Pues bailar, bailar taranga. Para identificar a los diablos. ¿Qué tal amigos? Llegamos a Ketame, un municipio que inició siendo un poblado en Ketamito, que también se incendió. Lo tuvieron que trasladar a este lugar y donde casi, casi también desaparece en el sismo del 24 de mayo del 2008. Cuna cultural de Cundinamarca, así que bienvenidos al Parche Cundinamarca desde Ketame, Cundinamarca. Yo creo que ahí se partió en dos la historia de Ketame, porque fue una tragedia que nos marcó a todos. Ese día cumplí años yo, cumplo años yo. En sí hubo mucho cambio, demasiado diría yo. Mucha gente se fue del municipio porque fue uno de los más afectados. Se nos movió la tierra, pero eso fue como un empujón para nosotros los ketameros, demostrar que ante la adversidad somos capaces de poder salir adelante. Se unió más la comunidad. Salió a relucir ese juntarnos y ayudar a los demás. Fue algo tan grande que la gente con su tenacidad, no solo el cambio de infraestructura, porque pues en principio las casas eran de adobe o areque, y pues ya hoy como lo vemos ya bloque y demás un poquito más moderno. Principalmente la arquitectura porque Ketame pues tenía casas muy coloniales. Se perdió pues la iglesia que había antes en infraestructura, yo creo que ese es el cambio más notable. Que era una maravilla arquitectónica que teníamos. Y de pronto la vida de la gente también, también cambió muchísimo. Se decía que Ketame se había acabado, que no, ya ahora estamos bien, gracias a Dios. De salió como la resiliencia de todos los ketameros, como el volver a empezar para algunos, y para otros pues seguir, continuar a pesar después de la tragedia que ocurrió. Y creo que construir la comunidad, creo que fue lo que cambió en ese año. Fundación Jóvenes Ketame lo que quiere hacer o la misión que busca es ayudar con el empoderamiento y la formación de jóvenes líderes que sea capaz de proponer y ejecutar proyectos impactando los diferentes sectores sociales. Trabajamos desde el tema de salud y el bienestar social, tenemos el proceso ambiental, animalista, político social, el empoderamiento femenino y de género y todo el tema de arte, cultura y educación. La Fundación Jóvenes porque también hacemos parte jóvenes. Disculpen, con permiso, ¿habrá un paso a un anciano? Hay músicos, hay profesores, comunicadores sociales, trabajadores sociales, ingenieros ambientales, agrónomos, hay una gran cantidad de jóvenes que nos decidimos unir por esta causa. Nosotros Jóvenes porque Ketame queremos extender una gran invitación a la población de este municipio y a las personas que nos quieran ayudar, apoyar en nuestras actividades, a que se unan y nos apoyen por medio de redes sociales, que allí nos pueden encontrar como Jóvenes porque Ketame, allí pueden ponerse en contacto con nosotros y mirar todas las actividades que hemos logrado, que vamos a hacer y todos los proyectos a largo plazo que queremos lograr. El Carrangódromo. Es un concurso que hacen en las ferias y fiestas acá. Pues bailar, bailar Carranga. Ya se convirtió como en patrimonio cultural, pues no histórico, pero sí cultural del municipio. Hacen el recorrido bailando Carranga desde abajo, desde el colegio hasta la plaza y pues obviamente hay jurados y pues premian a tres parejas de baila. Pues la señora Lyselda Parrado y Hilda Vaquero empezaron a gestionar como esa bonita expresión del municipio y promovieron el Carrangódromo. Creo que ya está por proyectos acuerdos también. Carrangódromo es una identidad cultural que rescata la tradición y los legados de nuestro municipio. Se celebra siempre en el segundo puente del mes de noviembre. Participa todo el mundo que quiera bailar, el que le guste la Carranga, sea de aquí o de otro lugar. Los Legados de Gran Mito es una tradición muy popular que se celebra a final de año. Se celebraban esta fiesta de los diablos para las navidades. Donde la gente precisamente se dice diablos y baila a la música campesina. Es una alegoría más que no al diablo, sino al folgorio, a la labor que realizan las personas cuando se reúnen después de una jornada de trabajo muy duro. Sí, es algo ya cultural. Es un desfile que hacen 24 de diciembre para identificar a los diablos. Esta es una tradición que en más de 80 años cuentan que esas personas se reunían los 24 de diciembre y se disfrazaban. Empezaban a chazarse de diablos, de payasos, de todo, pero predominó los diablos. Son liderados por el señor Enrique Moreno. Es una tradición que nació la familia Castro, de los mismos fundadores del municipio de Quetame. En donde, gracias también al trabajo que se ha realizado por todos los años en Quetame, es un patrimonio inmaterial cultural del municipio. Tratando siempre de dejar en alto el nombre de nuestro municipio. Y tratando de innovar en el mundo de la música carranguera sin perder su esencia. Que podamos nosotros y que esto lo reproducimos los demás.